Y bueno, eso me lleva, quería comentarlo Francisco, te lo dije vía telefónica temprano Eso es tendencia otra vez Otra vez, está facilísimo hacer tendencia aquí en Puerto Rico Pero hoy, hoy, justamente hoy en la encuesta Bueno, ayer, ayer no sé hoy, pero ayer, y de todos modos usted sabe que esos grupos siempre saben cuando viene una encuesta y que es lo que viene Y máxime que viene de un medio que es un medio aliado del gobierno, ¿verdad? Entonces Aparte no pueden tapar eso con un dedo, o sea sería un descaro salir con una encuesta diciendo que está bien el gobierno No, pues te voy a decir algo, hasta me da risa lo que, lo que, no puedo evitar que me dé risa Lo que se ha convertido, o sea, lo que ha hecho que nos convirtamos en tendencia Porque a ver, o sea, cualquiera con dos dedos de frente sabe que esa publicación es una publicación Que es una sátira, es una broma, tiene un nivel de sarcasmo importante Ah, pero es que a qué gente se dice que se toma todo muy en serio Proviene de una página provida, entonces la gente se puso a buscar en internet si existía un doctor que se llame Life is Good ¿Me explico? Life is Good Life is Good O sea, perdón, perdón y no quiero parecer Qué fácil es ser tendencia en este país con cierta gente Pero, o sea, mira, se ponen a buscar en internet si existe o no O sea, cualquiera donde lo lee Y de hecho eso fue lo que a mí me provoca compartirlo o repostearlo en su momento Y no, pues realmente, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Gracias!